En la penumbra de un mundo lleno de dificultades, la luz que irradia el sagrado corazón de Jesús, debe ser nuestro mayor anhelo. Enfocando nuestro pensamiento sólo en la presencia del Espíritu Santo, y sintiendo en todo nuestro ser, el deseo profundo de entrar en comunión con Él, abrimos nuestro corazón a su presencia. Para que, sin ninguna duda, el Señor nos penetre con su luz y su fuego sanador y restaurador. Para que venga a cada uno de nosotros hoy, en este momento, y nos haga sentir sin lugar a dudas, que Él, está en nosotros, que su luz nos atraviesa y nos calienta, a la vez que nos sana y nos renueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imaginando la luz de tu corazón, iluminando mi corazón, me despierto hoy, amado Jesús. Que estás tan cerca, tan dentro de mí, que ni arrancándome la piel te puedo separar de mí. Espíritu Santo, habitas en mi pensamiento y en lo más íntimo de mi alma y de mi corazón. Pero, además, estás delante de mí, abriéndome los caminos, conduciéndome por verdes prados, guiando cada uno de mis pasos hacia donde tu santa voluntad me quiere conducir. Tú, mi Señor, eres mi luz, mi faro, mi única verdad, porque todo lo demás, aunque se vea hermoso, no vale nada si lo comparo con la paz y la dicha que me da tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, me llene de paz y me eleve espiritualmente. Que todos los días, mi ser te necesite más y más. Que mi alma nunca se deje confundir y siempre reconozca que el único digno de alabanza eres sólo tú, mi Señor. Bendíceme hoy también, mi Señor, como lo haces cada día. Poniendo a tus ángeles en mi camino, librándome de los malvados y enemigos, protegiéndome de los que no tienen temor de Dios. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo, bendito tu santo nombre. Que te alaben por siempre todos los ángeles y todos los hombres, más allá del tiempo y el lugar. Porque tú, Señor, nos has amado de tal manera que nuestra mente humana no alcanza a comprender. Sólo alcanza a interpretar una mínima parte del verdadero significado de tu sacrificio. Creo en ti, Jesús, creo en tu palabra, creo en tu santidad, creo en tu origen divino, creo en que tú eres el camino, la verdad y la vida. Así como te alabo, también te pido, Señor, porque reconozco que para que todo marche bien en mi vida, dependo de ti. Bendice a mi familia y llénala con la luz de tu Espíritu Santo, oh, Jesús. Pósate sobre mi hogar y habita en el corazón de cada uno de mis hijos, de mi pareja y de mis familiares. Que la luz de tu Espíritu los envuelva y los haga gozar de la plenitud de tu santidad haciendo maravillas en sus vidas. Sanando sus cuerpos y sus mentes y protegiéndolos de la maldad y los peligros de este mundo. Señor, tú me has bendecido con la familia que me has dado y me has hecho responsable de su cuidado y su bienestar. No permitas, Señor, que algún día les falle. Bendice mi trabajo para que yo sea siempre un buen proveedor para ellos y para que no les falte nada de lo indispensable. Y sobre todo, mi Señor, dame mucha sabiduría para saber educar bien a mis hijos y para conservar mi hogar siempre cobijado bajo la sombra de tu amor. Bajo las promesas de tu palabra yo me resguardo, Señor. Y por eso me siento confiado y seguro. Sé que tus ángeles están aquí conmigo, delante y detrás de mí y a mis lados, protegiéndome y siguiendo tus órdenes para nunca desampararme. Bendíceme, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos de Alabanza Alaba hoy a Dios con todo tu corazón. Alaben al Señor, naciones todas. Pueblos todos, cantenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmo 117. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él, con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Salmo 95, 1, 3. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él, con cánticos de júbilo. Preséntense ante Él, con cánticos de júbilo. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto, y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Salmo 30, 11-12. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Salmo 63, 3-4. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Salmo 59, 17. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmo 150. Tú, creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Salmo 139, 13-14 Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8, 1, 2 Salmo 139, 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 Gracias por ver el video